Fue tanto lo que amé y no sabía que poco a poco yo, yo te perdía, yo te amo y fue mi loco amor, inasequible callar mi corazón, es imposible yo te amo, te amé sin más me enloquecí, no sé por qué te perdí el tiempo ya pasó y no consigo callar mi corazón y a veces digo que te amo y no sé por qué te perdí te amé sin más me enloquecí, no sé por qué te perdí el tiempo ya pasó el tiempo ya pasó y no consigo callar mi corazón y a veces digo que te amo yo 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 te amo te amo te amo yo 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 te amo